Y como ocurre habitualmente, los fines de semana se cargan menos datos en relación a la cantidad de personas contagiadas por coronavirus y hay también una baja en los testeos. Este domingo en Mendoza se confirmaron 497 nuevos contagios de COVID-19. La positividad superó el 30%. Además se notificó la muerte de otros 10 pacientes infectados del virus. De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud de la Nación, la provincia acumula 81.955 casos positivos y 1.631 fallecimientos por COVID-19. A nivel nacional también hubo una baja en los testeos y contagios confirmados durante el fin de semana. En la jornada de ayer se diagnosticaron 16.267 positivos, mientras que otras 65 personas fallecieron a causa de la enfermedad. Gracias. Gracias.